Y esta canción va para toda la tercera región y para todo Chile Oye chica de mi corazón, tú eres la más linda Cuando te vi me enamoré de esa linda sonrisa Como quisiera tenerte aquí para que seas muy feliz Y ahora sé que estás con él, pero tú me quieres a mí Eso es, cumbia de la pura Oye chica de mi corazón, tú eres la más linda Cuando te vi me enamoré de esa linda sonrisa Como quisiera tenerte aquí para que seas muy feliz Y ahora sé que estás con él, pero tú me quieres a mí Me enamoré, me enamoré de esa sonrisa Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti chica Me enamoré, me enamoré, me enamoré de esa sonrisa Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti chica Me enamoré Salta y salta Salta, salta, salta Y salta y salta Salta, salta, salta Oye chica de mi corazón Tú eres la más linda Cuando te vi me enamoré De esa linda sonrisa Como quisiera tenerte aquí Para que seas muy feliz Y ahora sé que estás con él Pero tú me quieres a mí ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! Me enamoré Me enamoré de esa sonrisa Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti chica, me enamoré Me enamoré, me enamoré de esa sonrisa Me enamoré, me enamoré de ti chica, me enamoré Y eso es para todo el norte de Chile Con sabor Me enamoré, me enamoré de esa sonrisa Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti chica, me enamoré Me enamoré, me enamoré de esa sonrisa Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti chica, me enamoré Y como suave si te claudé Suave si Me enamoré, me enamoré de ti chica, 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 me enam Gracias.